Un incendio devastador ha ocurrido en las instalaciones de la empresa internacional PAPER localizada en el parque industrial Ixtaxoquitlán. La emergencia ha activado la respuesta inmediata de varios grupos de rescate, quienes están trabajando arduamente para contener las llamas. Hasta el momento el fuego ha causado daños significativos, destruyendo todo a su paso. La inmensidad de las llamas ha generado una situación de alerta entre la población, quienes observan con preocupación el avance del incendio. Las autoridades locales han emitido advertencia y están trabajando para evacuar áreas cercanas como medida de precaución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.